Vamos a hacer pruebas de este variador CINAMICS marca Siemens. Vamos a revisar que esté funcionando correctamente después de la reparación que hicimos acá en laboratorio. Venía por un corto en la entrada y en la salida. No estaba ni encendiendo ni tampoco estaba dando voltaje hacia el motor. Entonces vamos a alimentar con 380. Verificamos que acá no está dando ningún tipo de error por la programación que tiene. Está esperando el arranque. Vamos a verificar el voltaje del bus DC primero. Que sea correcto. Nos está dando 570 voltios. Vamos a hacer un arranque. Ahorita está configurado con un pequeño motor que tenemos en laboratorio. Verificamos que el motor está girando. Después del arranque. Vamos a subir la frecuencia. Vamos a dejar en 50 Hz. Vamos a verificar que la salida está equilibrada. Primero verificamos corrientes de salida. 3.7 amperios. 3.7 amperios. Y 3.7 amperios. Entonces la corriente de salida está equilibrada. Ahora vamos a verificar el voltaje de salida. Cambiar acá a la C. Y verificamos los voltajes de salida. 3.79 amperios. 3.79 amperios. 3.79 amperios. Y 3.79 amperios. Entonces vemos que tanto el voltaje como el corriente está equilibrado. Miramos acá en la pocket que no nos está generando errores. Entonces ya vamos a enviar el variador para que lo verifiquen en planta. Pero ya quedó reparado por los inconvenientes que venían. Azul. 1.1 amperios.